Ana, voy a leerle como siempre, siempre empiezo leyendo una porción de la Biblia, sean bienvenidos los amigos, hermanos que se van a empezar a conectar, si de repente yo no les saludo es porque no puedo ver el perfil, verdad, solo puedo ver la persona que está conectada, el número de la persona, pero no puedo ver los nombres, así que me va a disculpar si de repente yo no les saludo, a menos que usted escriba un mensaje allí y ponga, verdad, Dios le bendiga a Ana Magalli, es que yo puedo leer su nombre, así que sean todos bienvenidos, voy a entrar en el libro de Mateo, capítulo 10 y versículo 26, Jesucristo infunde ánimo a su discípulo, así que no les teman porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni nada escondido que no haya de darse a conocer, lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que escuchan al oído, pregónenlo desde las asociaciones, no tengan temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino tengan temor de aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el que jana, que es el que jena, amén, así mis amigos, hermanos, permítame un momento que preparé aquí, pero no traje mi agua, ahí van a desculpar la imprudencia, Dios les bendiga, si mis hermanos, voy a entrar a lo que vengo, mis hermanos, amigos, este vengo a dejarle a usted, aquí, verdad, este como le acabo de leer aquí, que este pasaje de Jesucristo lo dijo para infundir ánimo a su discípulo, y lo que yo le vengo a transmitir esta mañana, no es para infundir aflicción ni miedo, sino para infundir que tenemos que buscar más al Señor, y esta mañana, mis hermanos, este, yo le voy a transmitir a usted un sueño que yo tuve, mis hermanos, otro día le voy a, vamos, le puedo explicar más acerca de sueños y visiones, lo he venido haciendo poco a poco, verdad, este, mis hermanos, yo estuve orando y pidiéndole al Señor, verdad, por, por, lo que yo le transmití para el 5 de julio a usted, yo estaba orando al Señor por eso, verdad, este, yo le he explicado a usted que los sueños y visiones que Dios me da a mí son, son, a veces hay sueños o visiones que Él me da que son progresivas, que van, van en progreso, y mis hermanos, esta mañana, pues, este, yo tuve un sueño en la madrugada, y en el sueño, pues, yo, yo veía que, que nos volvían a, a decirnos que estuviéramos de nuevo, en, nos decían, nos ponían aquí, en Estados Unidos, le dicen toque de queda, así como, creo que en Centroamérica sí también le dicen, toque de queda, que nos ponían un, de nuevo nos ponían un horario de, 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 eh, o, una, nos ponían una hora para ya no salir, eh, en la noche, aquí en el estado donde yo estuve, estuvimos así, verdad, este, probablemente yo no le voy a hablar a usted muy claro algunas cosas, porque, pues, estoy en público, estoy haciendo video, aquí estoy haciendo para YouTube, y aquí estoy haciendo para Facebook, por eso usted va a ver en el Facebook, que, este, pues, la imagen se ve bastante morena, porque, la luminosidad de este teléfono está bien, bien baja, y aquí he tratado de arreglarlo, eh, ya no tiene para más, entonces, este, eh, yo veía que nos volvían de nuevo, a ponernos una, una hora, como toque de queda, que ya no anduviéramos afuera, entonces, yo veía que yo, eh, tenía una salida de la casa, yo tenía una salida, porque yo veía que yo, eh, tenía hambre, entonces, y que yo me iba a preparar con pan, que yo iba afuera a buscar pan, para tenerlo guardado, entonces, en, en lo que yo iba para afuera, yo veía que, yo veía un hombre, eh, con su, eh, con su, 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 su uniforme, eh, de soldado, entonces, este, este, ese, ese hombre vestido de soldado, con su, eh, su uniforme, no sé cómo le llamarán, este, pero era un hombre de ejército, y tenía su camisa así, por dentro, lo veía, era un hombre, como de, cincuenta años, cincuenta y cinco años, por ahí, entonces, ese hombre me hablaba, y me decía que, yo tenía que estar adentro, que yo no tenía que andar afuera, entonces, este, cuando él me decía eso, yo le decía, este, ¿por qué le decía yo? ¿por qué nos están de nuevo guardando para adentro? le decía yo, sí, sí, supuestamente, nos están guardando porque, pues, por la enfermedad, entonces, venía el hombre, y, digo la enfermedad, pues, porque estoy aquí en público, pues, usted ya sabe que yo le hablo, entonces, el hombre me hablaba, y me decía, mira, niña, me decía, sí, mira, niña, me decía, este, te voy a decir la verdad, me decía, y me decía, te voy a decir la verdad, que no, no están diciendo, me decía, Dios me guarde, hermanos, que no voy a tener problemas yo con este video, hermanos, porque, yo no estoy aquí, mis hermanos, por llamar la atención, ni por tener fama, ni nada de eso, sino, mis hermanos, porque, tú entiendes cuando tú recibes algo, ah, de, de parte de Dios, si tienes que hablarlo, entonces, este, y el hombre me decía, yo te voy a decir la verdad, que no, 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 no la están diciendo, entonces, este, este hombre llamaba a otro hombre, entonces, y, y el otro hombre venía, y me hablaba, me hablaba en inglés, pero me hablaba un inglés así, este, eh, que yo no lo podía comprender, porque era un inglés así, bien, este, no, pues, no era un inglés profesional, era un inglés así como, eh, como mezclado, entonces, este, y, y, y venía el otro hombre, que estaba vestido así de ejército, pues, se daba cuenta que yo, yo no lo entendía, entonces, este, él me decía, eh, me decía que el hombre que yo estaba viendo ahí, que me estaba saludando, me estaba hablando, eh, me decía que, eh, que era el hijo de, un hombre que ya está muerto, me decía que era el hijo de, de Gaddafi, que era un hijo de él, entonces, que yo, pues, observaba así el hombre, porque el otro hombre, pues, no estaba vestido como el, el que estaba vestido de ejército, y también, pues, era un hombre más joven, pero vi que aquí en su frente, eh, el, 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 el que decía, el, el que me presentaba, pues, tenía acá como, como un, un, algo aquí en su cabeza, como, como una banda aquí, así, amarrada, una, una banda, no era pañuelo, ni tampoco era un, así, una cosa en su cabeza, eh, como llevan los árabes, sino que era una banda que tenía así alrededor de su cabeza, bueno, para que usted me comprenda que yo estoy hablando, lo voy a presentar, más o menos, como. Este, yo veía que ese joven que decían que era hijo del, del Gaddafi, hermanos, cuando yo tengo sueños o visiones, a mí me dan nombres, me dan nombres de lugares, de personas, de, de organizaciones, si es alguna organización, pero, no siempre la digo, pues, para no tener ningún problema, entonces, yo veía que ese hombre, ese muchacho, que me decían que era hijo del Gaddafi, llevaba algo así en la cabeza, algo así, así, era blanco, y, y acá en su frente, tenía un símbolo de una letra, y yo le veía que el símbolo que tenía aquí, eh, estaba en un círculo así, encerrado, y tenía la letra M, y alrededor de, de ese círculo, tenía como diamantes, tenía unas piedrecitas, no sé qué tipo de piedra era, entonces, eh, yo le veía que él estaba así como, como esos peleadores de allá de la China, algo así, de Japón, no sé, que pelean unos soldados que le dicen, no, no son soldados, sino que, este, unos luchadores, parece que le dicen sumo, él estaba así vestido como, como un sumo, ¿verdad? Pues, no tenía ropa, sino que era un pañal así, y tenía esa cosa, esa banda así en la cabeza con ese símbolo, pero que él estaba listo, pues, para pelear. Entonces, entonces, yo me asustaba, porque yo veía de que, que se habían infiltrado en la casa, yo veía que, que ya dos de ellos estaban dentro de la casa, yo más antes le he dicho a usted, lo que la casa simboliza, que es lo que la casa significa, lo que el señor me ha dicho a mí, que la casa simboliza. Pero esta vez, yo veía que, no solo se habían entrado en la casa principal, yo ya le he dicho, quién es la parte principal, la, la, la potencia, que está al, al frente. Entonces, este, yo le he dicho que esa casa tiene compartimientos, tiene cuartos para atrás, y que son países, son, son naciones que siguen después de Estados Unidos. Entonces, yo al ver estos dos hombres adentro, eh, que ya habían entrado a la casa, pero que estaban así, este, callados, estaban en silencio. Entonces, este, pero que a nosotros nos estaban diciendo, que nos estaban poniendo de nuevo toques de quedas, y ciertas restricciones, pues, por lo mismo de la enfermedad. Pero, pero en el sueño, como el hombre me hablaba, verdad, el que estaba vestido de soldado de ejército, y me decía, que es que no nos querían decir la verdad nosotros. ¿El por qué? Porque, me decía el hombre que, pues, como que, que los estaban como esperando, que ellos entraran. Pero, este, ellos, yo vi que, que dos de ellos, eh, entraron, están dentro de la casa. Pero, que, pues, eh, no había nada de, 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 de bulla, nada de nada. Entonces, este, y en eso, pues, el hombre me decía que, que me apresurara. Me decía que, que fuera yo, ah, que me fuera donde estaban todos los demás, me decía. Pues, porque me decía que iban a, a llegar más. Entonces, si yo, pues, eh, en el sueño yo estaba, hermanos, como, yo estaba como, eh, no, no, no con miedo, pero yo estaba, este, con, estaba asombrada, así, estaba asombrada, yo estaba impactada. Que a nosotros nos estaban hablando de una enfermedad, de restricciones por la enfermedad, de, 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 de nuevo, volvernos a poner un toque de queda por la enfermedad, pero que en el sueño yo veía que había algo más allá que eso. Entonces, el hombre que estaba así en tierra, vestido de soldado, y que protegía al hijo de ese, al hijo de Gaddafi, como él me decía. Era, este, él daba así una señal a los que estaban arriba, porque los que estaban arriba en, en el aire eran, 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 eran un helicóptero. Y que ese helicóptero con, con los que tenía allá adentro, pues, daba la orden a, daba la orden, pues, a otros que, que sí, como que, que, que sí, que, que había llegado el momento para, para entrar. Entonces, eh, cuando yo vi eso, ¿verdad? Y el hombre que estaba así en tierra, parado, vestido de soldado, este, me decía que, me decía, niña, vete para, para tu cuarto, que me fuera para mi cuarto, donde yo estaba con, con mi familia, con, con mis hermanos, que me fuera para adentro de la casa. Pues, porque, pues, ya había infiltración, la infiltración ya estaba. Y yo veía que la infiltración, ¿verdad? No puedo darle tanto detalle, explicaciones, porque estoy aquí, ¿verdad? Lo estoy grabando para Facebook y para YouTube. Este, pues, no puedo hablar, dar detalles muy, 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 así, muy, muy claros, como lo veía yo en el sueño. Entonces, este, yo veía que sí, que ya, ya hay una infiltración. Y no solamente hay una infiltración en, aquí, United States, aquí Estados Unidos. Que la, la sangre de Cristo tiene poder y que yo me abrigo bajo el manto todopoderoso de mi Padre Celestial. Porque le voy a decir que yo no practico ninguna arte mágica, nada de lo oculto, nada de nada. Y si, y si Dios permite que yo tenga estos sueños así, es, es algo que Él me dio a mí desde que yo era una niña. Como yo le he dicho a usted, yo nunca le pedí esto a Dios. Ni le voy a decir que yo no ando haciendo ni rituales ni nada para que el Señor me dé sueños ni, 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 y visiones. Pues, simplemente, tengo un corazón agradecido con Dios. Y yo siempre doy gracias a mi Padre. Esté en la situación que yo esté. Esté pasando lo que yo esté pasando. Sea como yo esté o las circunstancias, yo siempre le doy gracias al Señor. Y, bueno, no he terminado con tal, este, yo veía que, que esta infiltración no solo estaba aquí, estaba unido, sino que yo veía que eso de los helicópteros que, que venían en el aire, yo veía que ya había uno. Y ese era como un espionaje, algo así. Era como un espionaje que había, entonces, daba la orden a otros que sí, que, que sí, que ya, que ya, podían ellos entrar, entonces, entrar más, pues, más, aumentar. Entonces, yo vi que no solo era Estados Unidos, sino que yo veía que países latinoamericanos también, yo los veía allí. Yo veía que no solo era Estados Unidos, yo veía que países pequeñitos, países grandes de Latinoamérica, lo que sufra Estados Unidos, lo que Estados Unidos vaya a pasar, no solo va a pasar Estados Unidos. Entonces, yo veía que en los países que seguían después de Estados Unidos también, esa infiltración, se, se, ya infiltración, porque era lo que yo veía en el sueño, pero que iba a ir, iba a ir de aumento, iba a ir de aumento. Entonces, yo vi, el final del sueño fue que, que antes de irme yo con mis hermanos, verdad, como a resguardarme, algo así con ellos, yo les dije a ellos que, a ellos dos, que si tenían hambre, yo les decía que, que en mi casa había abundancia de pan, que en el lugar donde yo había estado, yo les decía que había abundancia de pan, y que había pan hecho de maíz, pan de canelones, verdad, ese pan que trae canela, este, unos panes que les dicen queiquitos así, entonces, yo les decía a ellos que, que comieran de pan, y yo les decía a ellos también que, que yo y mi familia sabíamos cocinar, bistez, sabíamos cocinar guisado, y yo les decía a ellos que si, que ellos podían tener armas, podían tener conocimiento, pero que no tenían alimento, y que podí, y que podíamos darle, le decía yo, este, alimento. Entonces, yo veía que esos, que esos dos hombres solo me, 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 me quedaron viendo, me observaron, y que cuando yo di la vuelta a ellos, yo vi que tenían gran hambre, empezaron a comer de, de ese pan que yo, mi, mi familia, mis hermanos, habíamos, habíamos hecho. Entonces, mis hermanos, ese es el, final del sueño. Entonces, mis hermanos, mis amigos, con, con esto, yo no quiero asustarlo a usted, con, con esto, yo no, no quiero, este, infundirle miedo, este, no quiero yo, verdad, este, eh, eh, no ando buscando otras, otras cosas, eh, al contrario, da un poquito de, de, de temor, como, no de temor, sino que da un poquito de miedo, pues, este, a, decir, eh, transmitir sueños, que se tienen así, pues, porque, es que son tan reales, y son tan detallados, donde se pueden ver nombres, países, pero, este, eh, pues, yo, yo, eh, dentro de mí, eh, me he sentido movida, a tener que transmitirlo, a tener que hablarlo, porque, eh, ciertamente, que estamos pasando, como yo veía, eh, en el sueño, el hombre me hablaba, y me decía, que, que, ah, eso era lo que nos decían, que por la, cosa esa, que estaba pasando, la enfermedad, pues, no quiero decir el nombre, pues, nos habían puesto restricciones, nos habían puesto, muchas cosas, pero, como el hombre decía, en el sueño, hablaba, el que estaba vestido de ejército, me decía, que, que había, que había, una verdad, que, que no nos hablaba, entonces, por eso, yo, le, 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 le dejo esto, a ustedes, usted que es, hermano en Cristo, usted que va a la iglesia, usted que se congrega, usted que busca a Dios, tal vez nos está congregando, verdad, en la iglesia, pero, usted, busca a Dios, y usted, cree a Dios, y, para nosotros, mis hermanos, eh, hay cosas que no nos deben de asustar, mis hermanos, este, si no, simple, si no, que, que mis hermanos, como dijo Cristo, que él nos dejó señales, y todo lo que nosotros estamos viviendo, mis hermanos, ya, eh, algunos escatólogos dicen que ya no hay más señal que esperar, que ya todas las señales, pues, se cumplieron, pero nosotros, mis hermanos, a quien creemos, es, al Dios, de toda la gloria, y el Señor, que nos guarde, que nos guarde, mis hermanos, ore por esta nación de Estados Unidos, lleve esta nación de Estados Unidos, en su oración, al gobernante de esta nación, a los gobernantes de Estados Unidos, a los gobernantes de los países latinoamericanos, mis hermanos, este, pidámosles al Señor, verdad, por, ah, no solo pidamos por nuestra propia alma, y nuestra familia, sino también por los gobernantes de, de, de las naciones y los países, mis hermanos, porque solo Dios sabe, que es lo que, eh, hay tras el velo, que es, eh, verdad, estoy hablando espiritualmente, que es, que, que es lo que, verdad, dice, como, por eso le leí, Mateo, eh, 10, 26, que dice, así que no les teman, porque no hay nada oculto, que no haya de ser revelado, ni nada escondido, que no haya de darse a conocer, porque Dios es un Dios que da a conocer, cuando él quiere dar a conocer las cosas de los hombres que están permaneciendo a escondida, en secreto, Dios tiene hijos y tiene hijas, aquí en el Señor, les puede revelar, les puede dar una visión, les puede dar un sueño, les puede dar una profecía, el Espíritu Santo, este, habla, y para él, no hay nada escondido, siempre y cuando, cuando es él, el que quiere dar a conocer, las cosas, no que nosotros lo estemos obligando al Señor, no que nosotros estemos haciendo ciertos rituales y ciertas cosas como para conocer el futuro, como yo le dije a usted, como yo ya le dije, que a mí lo que Dios, eh, Dios me dio a mí, este, cosas de él, siendo yo una niña, sin yo haber pasado ni siquiera bautismo por agua, y es algo que él me dio desde niña, y por lo que el Señor me ha dado, a veces, yo, mis hermanos, he sido vituperiada también, este, me han confundido con clarividentes, que, que si veo con el tercer ojo, que no sé qué, hay un montón de cosas, hermanos, pero no, mis hermanos, a mí, a mí jamás, me, jamás, me, me han hecho, a una ceremonia, algo, no, sino que lo que Dios a mí me dio, me lo dio genuinamente, y le voy a decir que yo, no ando obligando al Señor, no, no le ando diciendo, dame un sueño, dame una visión, o, no, mis hermanos, este, simplemente, mis hermanos, este, simplemente doy gracias al Señor, por todo, también el Señor me ha enseñado, él me ha enseñado, mis hermanos, que cuando, eh, cuando él, porque el Señor también le puede dar preparación a usted, cuando él le quiere dar, este, una profecía, o le quiere dar, este, una visión, donde el Señor le va a dejar muy claro, muchas cosas, quizás de su vida, quizás de su familia, quizás de un país, el Señor lo prepara, eso es bíblico, está ya, lo escribió, está en un, en un libro de un profeta, ah, que, este, este, este libro es un libro pequeñito, y ahí ese profeta explica cierta parte, entonces, mis hermanos, esto es para aquellos, verdad, que, que quieren tener un ministerio, este, así profético, o tienen don de profecía, y, y no saben cómo ese don opera, la persona cree, o sabe que lo tiene, pero no sabe cómo trabajarle, fíjense que yo tuve un, un pastor, él, 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 él era un obispo, él es un obispo, este, pues, porque él es pastor de pastores, ah, él, él, este, pastoreó más de 50 pastores, entonces, un obispo, este, él, este, él, 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 a nosotros, los líderes, eh, nos aconsejaba mucho, y, y siempre nos estaba llamando al ayuno, a la oración, a, a, a la entrega, al señor, entonces, este, eh, eh, este pastor, eh, cuando yo llegué a la iglesia, que él pastoreaba, como le digo, él era un pastor de pastores, un pastor de más de 50 pastores, este, él, siempre, él me aconsejaba, y me decía, este, Magali, eh, él se dio cuenta, y me dijo, tú tienes don, de esto, de esto, de esto, yo sabía que los tenía, pero él, él lo supo, lo reconoció, y me explicó, entonces, eh, él, él me dijo, guárdate siempre para el señor, guárdate mucho para el señor, entonces, eh, luego de un tiempo, él me dijo, Magali, tú tienes, este otro don, y tienes este otro don, entonces, este, y él me dijo, eh, sabes que esos dones que el señor te ha dado, me dijo el señor se los puede dar, me dijo a muchas personas, me dijo él, pero me dijo él, este, eh, eso, esos dones, me dijo él, eh, Dios no se los anda dando a todos aún dentro de la iglesia, me dijo, porque, pues, hay quienes que al no saber cómo operarlos, trabajarlos, me dijo, pueden caer, me dijo, en, en vanagloria, pues, pueden caer en vanagloria, a través de esos dones se pueden hacer, lucrar mucho, entonces, este, y él me dijo, guárdate siempre, guárdate siempre para el señor, me dijo él, entonces, este, y no solo me dijo, pero él siempre me daba consejo, entonces, y él me dijo, y siempre sé humilde, con el señor, me dijo, él siempre sé humilde, siempre reconocelo a él, y siempre darle la gloria, siempre darle la honra, siempre agradecele por todo, entonces, mis hermanos, es, 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 cuando usted tiene, o cuando Dios le pone a usted un pastor, un ministro, o un obispo, verdad, obispo, no estoy diciendo obispo, verdad, de la iglesia católica, sino un pastor que es pastor de pastores, que ya, conduce, conduce, cincuenta, sesenta, setenta, cien pastores, por ejemplo, ese, este, este hermano que, que, que me pastoreó un tiempo a mí, él, este, pastoreaba muchos pastores, ah, él llevaba más pastores dentro del concilio, entonces, este, él me ayudó a mí mucho, sobre todo lo que, en, bueno, los mensajes que el señor siempre le daba a él, eran mensajes, siempre, este, mensajes muy, mensajes espirituales, y siempre él, nos llamaba a nosotros, verdad, que, siempre es estar sometidos al señor, siempre estar en obediencia al señor, este, ser humildes con el señor, buscar, buscar al señor en oración, ayuno, palabra, en consagración, entonces, mis hermanos, este, cuando usted tiene un líder, mis hermanos, pues, verdad, que, que tiene todo eso, pues, es de gran bendición, a la iglesia, a la iglesia, y a los demás hermanos, y también a las demás personas, porque cuando hay un siervo así, ora, o, eh, ese siervo ora, por multitudes de personas, ah, ah, ante el señor, se quebranta ante el señor, y ora por las personas, así que si usted, si usted tiene un, un pastor, un líder así, muy espiritual, que usted, pues, ve que es una persona muy espiritual, ¿verdad? Ah, este, pues, verdad, eh, gloria, gloria al señor, gloria a Dios, así que mis hermanos, hasta aquí, he llegado, este, aquí voy a dejar de grabar ya, en el YouTube, gracias a todos, bueno, que Dios les bendiga a todos los que van a ver este video.